Un nuevo socavón afecta a la carretera entre Santiago y el Distrito Municipal de La Canela, afectando el transporte de esa zona bananera. Como nos reporta Luis Manuel Valls, los residentes de esa zona tratan de impedir el paso de vehículos pesados por la vía ante el temor de nuevos deslizamientos. Este socavón en esta comunidad de perteneciente al Distrito Municipal de La Canela está causando serios inconvenientes a quienes transitan por la zona. Entonces nosotros como comunidad, como junta de vecinos y como padres de nuestros niños que están cogiendo un siento peligro aquí en esta comunidad, nosotros vamos a tomar la decisión, nosotros el pueblo, de tumbar lo que queda allá para que no haya tránsito, para ver si así pueden venir ante nosotros, porque van a esperar que se mate una gente, sea un buen dominicano, un haitiano, que no como los locos aquí los motores. Eso no se puede aguantar más, vamos a dar un plazo de 72 horas, si en 72 horas no viene a comenzar el trabajo, vamos a acabar de romper lo que queda. No queremos que ya venga el 24 con esta situación. La gente se bebe su trago y sabemos que puede haber en cualquier momento una muerte. Queremos evitar eso, las comunidades nos vamos a reunir todos de arriba y de abajo y vamos a venir, vamos a tumbar lo que falta. Según la autoridad municipal de este distrito municipal, ya se ha ordenado que ningún tipo de vehículo pesado cruce en la zona debido al peligro que esto representa. Ya obra pública, ese es un levantamiento, está procesando ya todos y solamente falta que le autoricen los trabajos al ingeniero aquí en Santiago. En Santiago, Luis Manuel Valls, Noticias S&N. La ex jueza Miriam Germán Brito consideró este viernes que la querella por difamación presentada por la hermana del procurador general Maivet Virginia Rodríguez contra el periodista Marino Zapete, fue una torpeza y una imprudencia por diversas razones. Rodríguez se querelló luego de que Zapete informara en su espacio que ella había suscrito contratos por unos mil millones de pesos a nombre de la empresa Grupo Asinra con el Ministerio de Obras Públicas. Desde el momento de la querella, ese asunto se estaba olvidando y ahora viene otra vez a vueltas y vueltas y vueltas. Y a batirse. Si a batirse y a tu ver cosas como que llevan a un individuo y lo sientan ahí y entonces no pueden decirle de qué es que está acusado porque no llevaron la acusación. Eso fue algo grave. No estoy diciendo que Marino no haya cometido falta. Puede que la haya cometido. Pero a él hay que probarle la falta que cometió. Y hay que probarle que lo hizo a sabiendas con intención delituosa. En entrevista en el programa El Despertador del Grupo S.I.N., la expresidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte, consideró además que el sistema judicial requiere dar mayor seguimiento a los casos de violencia de género y fortalecer los mecanismos de control para prevenir los feminicidios. Serán sometidas a la justicia en las próximas horas siete personas por su presunta vinculación con la muerte de una ciudadana británica cuyo cadáver fue hallado enterrado en una finca de la comunidad cacique en Santiago Rodríguez. Según el corresponsal César Gómez, entre los detenidos por el homicidio está el esposo y el hijastro de la víctima, identificada como el Insight Peta de 60 años. El cadáver fue hallado luego de que Danilo Félix, pareja de la víctima, la había reportado el martes como desaparecida. El informe preliminar forense reveló que el cadáver presentaba golpes y que la causa de la muerte pudo haber sido asfixia. Más de 60 parejas consagraron matrimonio por la Iglesia Monte de Dios que cada año celebra las tradicionales bodas colectivas con el propósito de restaurar, fortalecer y transformar las familias bajo la sombrilla de los valores cristianos. Previo a la ceremonia, las parejas que suman 69 resaltaron la importancia del pacto matrimonial y cómo ese paso de fe impacta en distintas generaciones. En nuestra emisión de las 10 de la noche ofreceremos mayores detalles de la celebración de la decimocuarta boda colectiva.